Juanita mira, venga, yo la tengo, dale Vení, vení Juanita, toma, mira, 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 mira que rico, mira Ay, que rico, ay, ya tengo esto Miren que gorda que está, impresionante A ver, déjame ver Vente la carne, vente la carne Hola Juanita A ver, saludá a los amigos Parece un chachito Es un tanque de guerra Mirá como es, gorda Impresionante Bueno Juanita, bueno, bueno, bueno Ahí está Qué lindo Bueno, bueno, no te enojes No te enojes No te enojes, Juanita Venga acá A ver, ¿te gusta mijo? Ah, qué lindo Qué lindo Juanita Coma tranquilo No te enojes, no te enojes, no te enojes No te enojes, no te enojes